Bueno, comenzó la temporada de turismo, estamos con una de las guías. ¿Tu nombre es? Micaela. Micaela, ¿de dónde llegaron los primeros contingentes? Bueno, tenemos un grupo de Rosario. Este ya es el tercer colectivo que llega, porque ya el viernes llegó del mismo colegio dos colectivos, ya hicieron donde estuvieron haciendo el recorrido, que va por todo lo que es la, digamos, la cristalería, el eritier. Y ahora, bueno, tenemos el tercer colectivo del mismo colegio. Bien. ¿Y qué lugares visitan en la ciudad? Bueno, ahora estamos haciendo el recorrido por lo que es el eritier y cristalería, que por ahí es lo que a ellos más les interesa ver. Y después fuimos a taller de miniaturas de Meusep y taller de tallado de Jorge Peralta, que bueno, esto más o menos relacionado así con lo que es la industria, a ellos les llama mucho la atención. Muy bien. Micaela, ¿qué es lo que más los sorprende a los chicos de todo el recorrido que hacen? ¿Qué es lo que vos decís cuando se van todos recuerdan tal cosa? Y lo que es la fábrica del eritier, por los tipos dulces, que ellos acuerdan que sí, que les llama mucho la atención el hecho de que la fábrica del eritier es la única fábrica que existe, digamos, y que exportan a todos, a diferentes países, y que es la única fábrica que se encuentra acá en Sancagua, eso les llama mucho la atención. Y también las miniaturas de cristal, eso también les gustan mucho a los chicos. Y en las copas como se confeccionan acá cuando llegan a cristalería, también todos veíamos mucha atención. Sí, 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 les llama mucho la atención, además como que se pueden ver todos los procesos, entonces a los chicos les gusta mucho eso. Muy bien. Comenzó la temporada ahora, ¿y se extiende hasta cuándo la llegada de contingentes? ¿Hasta noviembre? Noviembre, sí, sí. La temporada más alta es en agosto, después de las vacaciones de invierno, pero sí, por suerte ahí están llegando así a poco algunos grupos, algunas escuelas, así que por suerte todo bien.